Presentamos, entrevista Bueno, hay que analizar primero que el informe que genera la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional es contundente, menciona claramente que el ministro no tuvo voluntad para cumplir con la normativa, que eso es muy importante. Es inconcebible que no haya la voluntad para cumplir una norma legal. Segundo, dice claramente que incumplió sus funciones. El primer punto, la primera de las conclusiones de la Comisión dice, por lo dado, no se entregó el presupuesto a las casas, se generó un modelo centralista que concentró más del 50% del recurso. Es decir, es contundente el hecho que hay el delito, porque eso es, incumplir una norma, una ley es un delito. Sin embargo, el momento de la votación, cuando ya está en el pleno en la Asamblea, primero nos encontramos con algo que para el sector cultural nos llama mucho la atención, y es que haya 55 asambleístas ausentes. Nuestro primer llamado es, bueno, ¿qué pasó con estos 55 asambleístas que debían estar ahí? Es decir, la cultura no es importante para ellos, lo pusieron en un segundo plano, o sea, cuando la cultura es trascendental para la vida de todos nosotros. Luego de eso, no tenemos un solo voto en contra, porque de los 82 presentes, 55 votan a favor, 59 personas votan a favor, y los otros se abstienen, no hay un solo en contra. Entonces, nuevamente se ha llamado a esos 23 asambleístas, ¿qué pasó ahí? Porque hay un informe contundente, y siendo la sede de la Asamblea Nacional como el máximo organismo legislativo de nuestro país, que es quien ejerce las, quien propone y aprueba las leyes, ¿cómo podemos tener asambleístas que voten, o que no voten en este caso, o se estén afavoreciendo al incumplimiento de las mismas normas que nuestra asamblea genera? Ahora, licenciado, ¿qué es lo que ustedes buscan con esta censura? Raúl Pérez ya es exministro, en este momento el actual ministro es Juan Fernando Velasco. ¿Qué buscan con eso? ¿Finalmente qué? ¿Lo que esperan? Ya, en primer lugar, vamos a mirar que estamos dando continuidad a un proceso que lo iniciamos hace dos años atrás. Uno, el violar la ley orgánica de cultura implica callar la voz de los miles de actores y gestores culturales que trabajamos durante más de 10 años para la construcción de esa ley, que estamos hablando de un proceso largo y con amplia participación. Entonces, el no cumplir la ley es irse en contra de la voz de todos nosotros. Segundo, la censura lo que nos da paso es romper un modelo de más de 30 años de gente que ha manejado la cultura. Para nosotros, como sector cultural, es muy simbólico, primero, que por primera vez en el Ecuador, una autoridad o la máxima autoridad de cultura en el país rinda cuentas y se ponga a decir la verdad y qué es lo que pasó con esto. Ahora, tomando en cuenta, además, que este ministro fue a su vez 10 años presidente de la Casa de la Cultura Sede Nacional, más los dos años de ministerio, y quien él genera la coyuntura para que se quede como presidente de la Sede Nacional, que es Camilo Restrepo, él fue también ya presidente anteriormente de la Casa. Es decir, aquí ya sumamos más de 20 años que han estado al frente de las máximas instituciones culturales del país. ¿Qué ha dicho el nuevo ministro Juan Fernando Velasco? ¿Quiere hacer ya justicia y que se cumpla con la ley a la que ustedes están reclamando? Primero, mira, Raúl Pérez Torres no incumple solo la parte de la normativa que tenemos, que estamos atacando, que es el 167 de la ley, él incumple muchas otras normas. Juan Fernando Velasco lo que ha hecho hasta el momento es cumplir otra normativa de la ley y es por eso que ya tenemos y que recibimos con mucho gusto el tema de los incentivos tributarios, el tema del IVA cero, los cero avanceles para importación de elementos artísticos, el tema de los créditos, ahora va a salir un tema de incentivos tributarios para las empresas que inviertan en cultura y él, en ese mismo camino, él ya pasó al Ministerio de Finanzas como ministro de Cultura diciendo que tiene que darse cumplimiento a la normativa, cumple la parte que le compete a él, pero, aquí es importante este pero, aún no se aplica la ley al 100%, porque aunque el ministro pasa esta parte, nos dice, en este proceso, para poder sostener las élites culturales, para poder sostener estos modelos que representaba Raúl Pérez Torres, como él mismo dijo, le parece surrealista el estar en juicio, me parece surrealista que una persona que ha estado 10 años administrando una entidad pública diga que no sabe de administración pública, para mí eso es lo surrealista, para sostener ese modelo, el incumplimiento al 167 de la ley, tienen que incumplir otra normativa para evitar que se cumpla esta, crear un orgánico funcional por procesos que le da competencias a la sede nacional que no las tiene por ley y que también está en el informe de la comisión, entonces, ahí, resulta que en este momento tenemos que reformar ese orgánico funcional que le da superpoderes a la sede y competencias, insisto, que no están, ellos necesitan articular, planificar y arseguimiento a los núcleos, para eso no necesitan 7 millones de dólares. Una vez que eso se dé, la fórmula que el actual ministro aplicó, inmediatamente redistribuye los recursos a los núcleos. Licenciado, quería compartir también la entrevista con Fernando Correa, perdón, desde la capital de la República. Fernando, adelante. Fernando, gusto saludarle. Qué gusto, licenciado. A propósito de este tema, cuando comenzó esta problemática y ustedes hicieron varias denuncias sobre la situación, se presentaba una especie de panorama catastrófico para la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAE, bueno, y para otras casas, para otros núcleos a nivel del país. Pero en el caso de la SUAE se hablaba de problemas del edificio principal que tenía que estar reparado, el tema del archivo histórico, de la biblioteca, de los museos, etcétera. ¿Cómo está la situación al momento? Seguimos nosotros buscando soluciones temporales, porque mientras no existe el recurso permanente para poder sostener esa infraestructura, estás dando soluciones sobre la marcha a las cosas. Por ejemplo, el Archivo Nacional de Historia, si no sufre un deterioro es porque está ubicado en una zona donde no hay humedad, porque tenemos controles permanentes, sin embargo, son documentos de 500 años. Si es que no se hace una inversión urgente para que ese material sea preservado 500 años más, va a empezar a deteriorarse. En el tema del edificio, si no empezamos a intervenir el edificio, poco a poco va a llegar un punto en el que nos va a pasar y vamos a tener que salir a decir, hay que cerrar el Teatro de la Casa de la Cultura, hay que cerrar el acceso al archivo. Es decir, si no solucionamos el tema de los recursos ahora, nos vamos a enfrentar en algún momento a empezar a cerrar servicios. Mira lo que nos pasa con Manuel Agustín Landívar. Necesitamos personal especializado, pero claro, ahí vienen las diferencias. Tengo 30 personas en la sede nacional que ya no es su competencia en el área de museos y que trabajan solo para el edificio de la Casa de la Cultura en la sede y acá tengo dos personas para museos en tres áreas diferentes. Entonces, si no atacamos este problema ahora, ese deterioro va a ser progresivo y va a llegar un momento en el que va a ser insostenible la situación de los bienes culturales en la provincia. Ahora, el tema de los bienes arqueológicos, que este ha sido uno de los más polémicos, diría, en los últimos días y que lo manejó, le está manejando directamente el nuevo ministro Juan Fernando Velasco. ¿Cuál es la situación en la provincia de la SUA y en el núcleo de la SUA específicamente? Bueno, nosotros en el caso de Manuel Agustín Landívar estamos ya con un plan para la reactivación del museo, esperando precisamente encontrar una apertura con la alcaldía para un convenio que nos permita, sobre todo, la parte de seguridad y el personal básico, con el Instituto de Patrimonio, en cambio, otra parte que nos permita el tema de la investigación, porque tengo varios vestigios ahí que requieren investigación y es un tema muy técnico, y a su vez trabajando con otras entidades para lograr un modelo que sea de gestión sustentable para el museo de sitio. Sin embargo, repito, si se aplicara la ley, yo tuviera 250 mil dólares más de los cuales tuviera los 45 mil que requiero este momento para personal a la Agustín Landívar y está abierto. O sea, vamos, los números nunca nos mienten. Entonces, eso es lo que estamos luchando en este momento. ¿Qué pasa con este orgánico funcional, por ejemplo? Este orgánico funcional permite que la sede se quede con esos 300 más de funcionarios, mientras que los núcleos no. El ministro de Cultura fue muy claro y él nos dejó ahí. Tenemos que hacer que este orgánico funcional está, además, contrariando la ley, por tanto, hay que arreglar. Y mira, solo te pongo este otro dato. El valor ecuatoriano de Cámara recibe cerca de 2 millones anuales y es privada. Si fuera público, es decir, si le perteneciera a la Casa de la Cultura, estamos con eso. Sin embargo, al no tener nosotros ninguna actividad artística en Cuenca que sea remunerada para nuestros artistas, seguimos sustentando que hay 2 millones que se quedan en una entidad privada anuales. Entonces, son las cosas que están. Si la ley se cumple, nosotros tenemos un recurso que nos permite, como Azuayos, activar en nuestro territorio ese recurso. Bueno, ojalá que la ley se cumpla, como dice usted. Queremos agradecer la presencia de Martín Sánchez, director de la Casa de la Cultura Núcleo de la Azuay. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Qué gusto verles, compañeros. Gracias por el espacio.